Mike Como el sol en la mañana Tu presencia me acompaña El ambiente se presta Para mantenerme calma En ese momento siento Que me quedo sin pared Como una suave quietud Disotranquilizar mi alma No dejaré que de ti vengan a apartarme Antes yo lucharé pa' que de mí pueda ser pa' Tenía el suelto pa' acá Cuando yo salgo a buscarte No te ocultaré para que todos puedan conocerte Difícil fue buscarte los problemas Pero estabas ahí y lo sentía en verdad Siempre con tu presencia me llenas Como un rayo de luz Eres parte de mi canción Razón de inspiración Tu gracia me llena de amor y compasión Si no estás me doy como perdido de tu amor No te vayas jamás Eres parte de mi canción Razón de inspiración Tu gracia me llena de amor y compasión Si no estás me doy como perdido de tu amor No te vayas jamás No te vayas jamás Eres como una escultura que se encuentra frente a mí Para poder admirar cada detalle que hay de ti No entiendo por qué tú me amaste siendo así Todo un pecador que no merece estar aquí Cambié de color cuando tu perdón me alcanzó Soy un otro nuevo, lo viejo en mí murió Hoy puedo asegurar que no me dejarás En paso, tempestad, tú siempre ahí estarás Fui hecho a tu imagen, con tu mano me formaste Desde el vientre me llamaste Y de tu plan voy a ser parte Fui hecho a tu imagen, con tus manos me formaste Desde el vientre me llamaste Y de tu plan voy a ser parte Difícil fue buscarte los problemas Pero estabas ahí y lo sentía en verdad Siempre con tu presencia me llenas Como un rayo de luz Eres parte de mi canción Razón de inspiración Tu gracia me llena de amor y compasión Si no estás me doy como perdido de tu amor No te vayas jamás Eres parte de mi canción Razón de inspiración Tu gracia me llena de amor y compasión Si no estás me doy como perdido de tu amor No te vayas jamás Fui hecho a tu imagen, con tus manos me formaste Desde el vientre me llamaste Y de tu plan voy a ser parte Fui hecho a tu imagen, con tus manos me formaste Desde el vientre me llamaste Y de tu plan voy a ser parte Difícil fue buscarte los problemas Pero estabas ahí y lo sentía en verdad Siempre con tu presencia me llenas Como un rayo de luz Como un rayo de luz